y sean todos bienvenidos chicos a una nueva batalla de guerra donde entramos con el bigliet panzer y ustedes saben para que hay tanque que dispara bastantes veces rápidamente bastantes puntos bastantes puntos necesitamos puntos y bueno estamos jugando con él para sacar los puntitos aunque he de decir que no me no me gusta mucho porque me absorbe demasiado el 10.0 el 10.0 te absorbe demasiado demasiado exagerado no te debería romper el cañón la cámara afuera el cohete porque ya los cohetes rusos no hacen eso y este sigue haciendo los cohetes rusos que si son los que hacen esas maromas y esas heces y que si hacen esas acrobacias extrañas te estoy viendo locote te estoy viendo malvado hay que jugar también con ese y tengo que jugar también con ese porque porque el type 93 es porque el type 93 está en 9.6 por qué? por qué? ahí estás a ver te es malvado loco te, uy me he nacido en el tren a ver si te puedo, no no, no voy a poder hacer nada así a ver si te puedo hacer algo con el cuet, con el cuet puede ser que te haga algo pero que no es nada ahí ya estás con la calibre 50 me rompe la recámara, estamos, 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 estamos de broma esto ya es de traca chan, es verdad que esto ya es de traca pana, te rompan la recámara, una recámara, una broma maciza de hierro con una calibre 50 a esa distancia de verdad que esto ya es de traca pana a ver si el problema contigo es de nada, no pasa nada contigo no pasa nada contigo ah si, 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 si se terminó estrellando yo dije bueno no le hice nada, se fue como si nada y pues bueno, pero resulta que si se estrelló no llegó mejor dicho, vamos a decir así ya tenemos esto casi listo, a ver si tiene algún objetivo volador no identificado para zumbarle un poquito de estas deliciosas HE de proximidad suculentas y deliciosas se terminó la batalla un poquito de lag, un poquito de lag un lag para que disparan los cohetes así los cohetes, la verdad todo lo que están pasando ahí atrás para que no vean los demás este era este quizá me tuvieron que escapar los otros los hubiera disparado, de repente me hubiera echado uno más increíble el daño que le da a esta cosa imagínate tú, mira todo el daño que le hice yo a los 600 dólares eso todo el daño que le hice yo a los 600 dólares con este tanquecito con un cañón de 57 milímetros más nada ahí se fueron a los 600 dólares para el carraki esos son para las personas que no que el objeto este 279 es ese no? que es no se que tal una basura una basura de tanque yo cuando hubo el evento yo dije que me vale a mí sacarme más este tanque o sacarme el Corsair me saqué el Corsair sin tensarlo dos veces y el Corsair si me valió si me valió y al día de hoy me sigue valiendo y con ese Corsair como investigué yo Estados Unidos no teniendo nada para comprar ni cuenta premium ni vehículo premium ni talismán ni nada como investigué yo aviones con ese avión y hasta el día de hoy ese avión sigue siendo la crema y nada de los Corsairs de pana, de pana, creo que no hay mejor Corsair que ese Corsair en todo el juego me atrevo a decir que el mejor Corsair que hay en todo el juego es el A1 el A1 Corsair de S20 que también vale vale un dineral nooo hay también culpa mía por no fijarme a ver a ver respet 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 pa que sigas con la tontería sigue con la tontería sigue con la tontería sigue la suerte que te destruyen con suerte chamba me molesta me molesta ni que me destruyen con habilidad pero no con suerte me molesta me molesta estos jugadores que tienen suerte de verdad pana porque es que yo no la tengo nunca ni la he tenido a ver a ver si sale por aquí no sale por aquí nada no se serán por los cables vamos a ver si sale para atrás tampoco no sale para atrás será por esto será por esto que no sale por si sale hacia adelante que tiene que ver el poste este ahora si sale pero mira para donde salió mira para donde salió salió para el otro lado pues bueno vamos a ver aquí está uno vamos a marcarlo vamos a tratar de movilizar porque será que el drone hace esos movimientos extraños así como de góndola si esos movimientos de góndola así como de un lado para el otro del otro para el otro y así a ver voy a tratar de marcar no tengo que ya va ahí ahí voy a marcar este de nuevo para que sepan donde está ya le dieron ahora los otros hay un uno chiquitín por ahí que no sé qué es no lo veo creo que es un honto es un honto no sé hay otro por allá lo que pasa es que están todos por otro lado si es que de aquí no los voy a ver y estas casas no me dejan ver pero para poder apuntarle a eso tendría que meterme por el otro lado del otro lado es demasiado como se dice es demasiado desprotegido se están peleando todos se están peleando todos por allá y no me dio chance no me puse de repente debía haber ruchado lo que pasa es que también estoy yo solo porque todo el team se está metiendo por aquí cosa como tontería tontería poca porque este mapa todo el mundo sabe que este mapa se saca fácil ruchándolo ruchándolo hasta el otro punto vamos a sacarnos algunos puntos por lo menos dándole las posiciones a los aliados a las posiciones de los enemigos aquí hay otro dispara dispara lo que tú quieras ya me vas a derribar con la coacción seguro que sí algún día de esto algún día de esto me vas a derribar con la coacción sí a ver aquí hay gente pero el problema de aquí es que no los ves no pues no los ves para nada hasta que los puntos que tengo es por reconocimiento nada más nada nada única y exclusivamente por reconocimiento estoy escuchando mutuos hay unos mutuos por aquí que no me gustan no me gustan hay uno por aquí hay uno por aquí hay un vale hay un vale hay otro otro hay otro no me quiero meter para allá porque yo sé que otro más otro más me meto por ahí me va a salir ya están aquí ya están aquí los dejaron que se me tienen es lo que digo es lo que digo el primero en este mapa en este tipo de mapa el primero que ruche el primero que le ruche le spam al otro es el que gana desgraciadamente estos mapas son así estos son no son mapas de que te tienes que parar por aquí de que tienes que esperar por allá de que tienes que juzgarte no no este mapa desgraciadamente este tipo de mapa este así como este yo creo que hay otros dos mapas no me acuerdo ahorita y son mapas que los tienes que ruchar los tienes que ruchar y rucharles el spam campearles el llegar al punto y este yo no lo había visto y es lo que digo y ponerse ahí como lo están haciendo esto que están aquí ruchando el spam campeando el spam a ver dónde salen y nada o sea es lo que sale desgraciadamente a ver si me puedo me puedo llegar al punto si me dejan primeramente primeramente si me dejan porque no sé si están viendo los vehículos que tengo en la estamos en 10 10.3 como es de costumbre por la plantilla que tengo es que es de traca es de traca es de traca chupando siempre te chupa el 10.3 del tope del tope premium vehicles del juego te absorben o sea de 9.0 para arriba siempre vas a caer en 10 10.3 porque es el tope de tanques premium que hay en el juego ahorita y casi todos se compran esos tanques para farmear o para para x o porque se están haciendo el evento y como son los tanques con que te vas a hacer los puntos un poquito más rápido entonces bueno me voy a sacar estos tanques premium porque son con los que voy a farmear más rápido y bueno desgraciadamente tú que juegas en 9.0 sales sales absorbido directamente para allá y que los estos tanques estos tanques en particular en mi opinión los tanques 9.0 alemanes no deberían estar en 9.0 en absoluto en absoluto y para nada no le dice nada no le dice nada ah no es que este lo destruyó lo destruyó lo destruyó lo destruyó lo destruyó no deberían estos estos tanques particularmente de un tanque que deberían ser más de 8.0 al igual que el Leopard el Leopard el Leopard este los Leopards en tal Leopard con estabilizador no deberían tener más de 8.7 de BR para nada y así como ellos muchos otros pero como tuvieron que subir estos puntos para dar para que fueran las dianas de puntos de los vehículos premium tuvieron que subir los de muchas otras naciones para equiparar y emparejar la situación que en mi opinión en mi opinión no deberían estar ahí pero bueno tiene que ser la eso pues tiene que ser los puntos para los vehículos premium no había no había población de 10.0 entonces ya con esto que hay más vehículos de 9.0 hay más probabilidades de que se llenen más rápido las partidas de 10.0 para que jueguen los amigos que están jugando con los vehículos premium a ver que pillamos por aquí no se quieren mover no se están moviendo no quieren jugar no quieren no se están moviendo no se están moviendo este está destruido a ver estoy jugando con esto para hacerme los puntos para pegarles varias veces a los enemigos no un golpe contundente sino pegarles varias veces porque mientras más veces les pegue que estás haciendo que pasó que pasó con mis controles que pasó con mis controles mis controles para atrás ahí está este uff hermano casi que te escapas locote mira que hay otro shhh shhh otro 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 ufff eso eso así me gusta dispararles y vamos a estar claro ahorita les tienes que disparar varias veces a los enemigos porque a la primera del juego te dicen no vi nada 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 cuando le disparas x con un tanque no vi nada entonces tienes que dispararle como 5 6 7 veces 10 veces porque el juego te dice mira ahora dime que no viste nada después de que le dispare 10 veces a ese enemigo si tienes razón está bien le hiciste daño lo reventaste está bien porque si no el servidor te dice no no vi nada no vi nada no vi nada pues no vi nada y no le hiciste nada al objetivo a la que le estabas impactando bueno aparte que te sale más rentable generar más impactos y hacer más daño por los puntos por los puntos no y así como son puntos para para el evento también son puntos de investigación que te vas sacando te vas sacando más puntitos de investigación cosa que no he comentado comento ahora a ver es que no 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 pues no mucho cuidado por aquí porque aquí aquí es una zona peligrosa tú te pones aquí y te vende por allá y te impactan te esconden atrás de una pendiente no no tú no los ves y te impactan muchas veces es mejor por aquí y nada más quedarse por aquí alguien por ahí están atrayando debe estar que pasa pase le pase le pero pase le ya de una vez fuego de artillería fuego de artillería fuego de artillería que más les queda alguien está alguien está pisando B vamos a ver quién está pisando B no veo a Nairen porque no veo a Nairen porque no veo a Nairen a ver voy a echar un poquito para atrás poco a poco no hasta ahí a ver ahí que rpe mira 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 ese me fue este tiene que haber sido y capturo y se fue como si nada por ahí a ver a ver si lo veo por aquí mira allá donde está escápate de esta escápate de esta mira que los rusos que son los que hacen estas maromas ya no las están haciendo y este las sigue haciendo no lo digo yo vean los videos por youtube para que vean los cohetes rusos haciendo esas S y después vean los cohetes alemanes veanlos, veanlos no me digan nada a mi, vean los videos por allá va uno que tal ya pues nada, no es que ya les tenemos ya les mordimos la cola y ya que van a hacer esto debería haber sido un poquito más a rush un poquito más pero es mejor asegurar y a veces quedarse con la batalla ganarla porque te saca los puntos en cambio si no ganas la batalla es que va va x porque ya me pasó el otro día también 8 baja 8 baja y 2 aviones y entonces dije bueno me tiene que salir bien cuando voy a ver la partida 2400 puntos yo dije ¿qué? por prácticamente 10 bajas me están dando 2400 yo dije me puse a ver la hora y si la hora la hora coincidía si eran los puntos que me había sacado la perdimos y pues bueno o sea que es una cuestión de que si pierdes la batalla también los puntos que vas a sacar son miseria mejor tratar de hacer que empecé a sacarte poquitas bajas y asegurar la victoria ahí están marcando a uno y este por acá vamos a ver que estás tú con quien te estás peleando tú loco con quien te estás peleando vamos a ver ya que te quedaste por ahí te quedas ahí y te lanzo un cohetico y te destruyo te reviento durísimo y no pasa nada una pena de verdad porque es que lo digo y lo voy a mantener este vehículo no debería estar donde está este vehículo exagerado de BR exagerado debería estar en 8.7 pero todo sea para que nuestros amiguitos premium de 10.0 tengan vehículos a los cuales destruir fácilmente es que de verdad uff que tontería de verdad a ver que no veo más nada es que ya ya los que están tampoco están por allá están por allá están echando humo ya no para que salen ya no salgan más así terminamos la batalla y listo pero ya no salgan más para que estás saliendo para que te sigan reventando no salgas más y ya es una tontería mira 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 como se te están metiendo las hienas por los lados llega un momento que te van a salir y te van a destrozar quédate allá en el lobby en el aroma la cuestión quédate observador no te metas porque a fin de cuentas lo que estás haciendo es darles puntos a los demás ya la batalla la tienes perdida es que eso es otra cuestión tienes la batalla perdida que haces sacando vehículos gastando gastando leones no vas a recuperar eso porque la batalla está perdida entonces lo que estás haciendo es gastando leones porque sí como decimos nosotros de Atoa estás ahí de Atoa gastando porque no vas a recuperar lo que hay talos ya lo destruyeron que hizo a quien destruyó el a nadie salió para darle una baja a alguien más y gastar leones porque ahora tiene que reparar ese vehículo a menos que tenga tenga vacups y sin embargo los vacups también valen plata a menos que te los haya sacado una ruleta que tampoco ahorita no los están regalando como antes antes sacabas en las ruletas sacabas bastantes vacups ahorita ya no sacas casi vacups esa es la la otra del asunto también esto está listo por aquí se atajo a alguien más a ver si subimos esto subo no la subo no la subo no la subo no la subo este motorcito que tiene este no la subo creo que estoy con este creo que todavía no tengo moto creo no estoy seguro pero creo que todavía no tengo moto pero por lo menos nos ganamos lavarle 5 bajitas y hasta aquí el video chicos espero que lo hayan disfrutado en el canal hay muchos más si me quieres apoyar de alguna manera te lo agradecería que fuera por el Patreon donde voy a estar subiendo videos dedicados a los Patreon tutoriales y videos exclusivos que ustedes mismos me piden nos vemos en la próxima chao chao